José Antonio Páez, en esas andamos Bolívar reclamándole, Páez se anima porque su partido se fortalece en el departamento de Maturín, recordemos que Bermúdez, el general Bermúdez, a fin a Bolívar, le tocó desamparar la ciudad de Barcelona, que fue ocupada por las tropas de Páez, y tuvo que retirarse a el Pilar con 200 infantes. Monagas, otro general, el general José Tadeo Monagas, todos estos venezolanos que para nosotros no son tan conocidos, Bermúdez, Piar, Mariño, Monagas. Monagas, fiel a la causa del Libertador, forma un fuerte cuerpo de ejército, y se mantiene pues fiel al gobierno. Páez, entonces, determina oponerse al Libertador y envía cerca a él al famoso doctor Miguel Peña, aquel que tanto problema armó cuando fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia por no suscribir una sentencia que tenía la obligación de suscribir al perder la votación. Recordemos que la Corte son varios los los jueces, y este magistrado furioso fue el que sembró la cizaña en el corazón de Páez. Páez ocupa Varinas el 26 de diciembre de 1826. Sin embargo, los vecinos de Varinas, allá en esa región de Lapure, donde él es tan fuerte, habían emigrado, se retiraron con sus archivos, armas, municiones. Y esa actuación de los varineses, se debe decir que fue noble y fuerte, y claros, valientes, porque se están enfrentando a Páez, que era bastante reconocido en esta región de Lapure. Miguel Guerrero, comandante de armas de la provincia de Varinas, antiguo jefe y segundo de Páez, en ese famoso ejército, de Lapure, dicta providencias eficaces para reunir caballos. Fíjense que se está prácticamente armando la guerra. O sea, en cualquier momento la chispa estalla. La rebelión de Páez es en serio. Pero Páez no contaba con que Varinas, de Lapure, iba a ir contra su autoridad. Entonces, se retira, hay una contramarcha, en el Mantecal, otra región conocida, muchos jefes llaneros, el 18 de diciembre se pronuncian a favor del gobierno, contra Páez, los cantones del Mantecal, de Guadualito, tan conocidos por nosotros, porque desde allí es que arrancó la famosa y célebre campaña libertadora de 1819, así como las parroquias de Banco Largo, Apurito, todo en el cantón de Achaguas, aquella isla donde Páez normalmente se resguardaba y que componen toda esa provincia llamada del Apure. Guerrero, que se ha levantado contra Páez, se pone de acuerdo con los coroneles Hinchazú, Galea, Delgado, activan reunión de caballerías, forman un cuerpo de mil llaneros montados. Es que las fuerzas que se están organizando en los llanos venezolanos es tremenda para impedir la retirada de Páez en caso de que éste perdiese la batalla a las llanuras del Apure, porque creían todos que el plan de defensa de Páez sería eso, ir a su Apure, de donde salió, en caso de que tuviese un éxito desgraciado en las montañas. O sea, se veía próxima a la ruina de Páez. Urdaneta, fiel a Bolívar, está, entra en Carabobo con más de 300 hombres y todo el país empieza a cerrar filas alrededor de Bolívar. Peña y Sistiaga, que habían ido cerca al Libertador, fueron aprehendidos y son hechos prisioneros, se les envía a Maracaibo. Se conmueve entonces toda Venezuela, la Villa de Araure, otros pueblos contra Páez. Páez está en mala, en mala situación. O sea, está sembrado el germen de la lucha en todo el territorio venezolano, en Venezuela, Orinoco, Maturín. Por lo tanto, había altas probabilidades de victoria por parte de el gobierno, o sea, Bolívar. Pero también había que reconocer que esa guerra podía ser larga, sangrienta, partiendo de la base de quién era Páez. Era un hombre valiente, criado, hecho en la guerra, y tenía gran influjo sobre las masas, lo que podía generar una lucha de clases muy inoportuna en ese momento. El Libertador llega a Puerto Cabello, el 31 de diciembre de 1826, ve lo horroroso que sería una guerra civil con Páez y definitivamente quiere cortar lo que se llama la hidra de la revolución. Recordemos, pues, la hidra, ese ser mitológico con el que se enfrentó Hércules, las famosas siete cabezas de la hidra que cada que le cortaba una nacía otra. O sea, había que cortar la cabeza a la hidra de la de la revolución. Entonces, ¿qué hace Bolívar? Expide un decreto, ya 1827, un decreto en virtud de las facultades extraordinarias de que había sido investido conforme con la constitución de 1821 y dispone, uno, nadie puede ser perseguido, juzgado ni castigado por sus actos, discursos u opiniones con motivo de las reformas. Aquí viene un espaldarazo muy fuerte a a Páez. Dos, concediendo la más completa garantía a los bienes y empleos de todos los comprometidos en la causa de las reformas. Tres, miren lo que hace Bolívar, declarando que Páez continuará ejerciendo la autoridad civil y militar bajo el nombre de jefe superior de Venezuela y que a Mariño, aquel que siguió los pasos de Páez, Santiago Mariño, se le reconociera como intendente y comandante general del departamento de Maturín. ¿Cómo le daría, cómo molestaría esto a Bermúdez? Cuatro, disponiendo que inmediatamente después de la notificación de este decreto fuera reconocida y obedecida la autoridad del libertador como presidente de la república y que todo acto de hostilidad posterior sería juzgado como delito de Estado y se impondría la pena designada por las leyes. Y cinco, en fin, prometiendo que se convocaría a la convención nacional según lo había ofrecido por su decreto de Maracay. Inmediatamente le envían ese decreto enero de 1827, primero de enero, a Páez que permanecía en la ciudad de Valencia y él obviamente no desoyó al libertador, quiso poner término a los males que desde casi un año, desde el 30 de abril de 1826, causaba Colombia y expide Páez un decreto declarando que reconocía y que obedecía la autoridad del libertador como presidente de la república, que por lo tanto no tendría efecto la convocatoria que había hecho para que los representantes de Venezuela se reuniesen en Valencia y que el libertador Simón Bolívar fuera recibido en triunfo por todos los pueblos del tránsito y en Caracas, amparado en los mismos honores que le había concedido el Congreso de Colombia para cuando regresara con del Perú. Entonces Bolívar al escuchar ese decreto, esa respuesta de Páez a su generoso decreto recibe con mucha alegría, con mucho alboroso la noticia y dice ha terminado la guerra civil que nos amenaza pide a todos olvido así como él lo hizo y dice hombre el silencio borrará los tristes recuerdos de este año mal ha dado este año de 1826 José Manuel Restrepo cuenta que José María Revenga advirtió que Bolívar le dijo Páez ha salvado la República me ha dado una vida nueva le dijo Bolívar a Revenga dice que Páez conservó la tabla de la patria que había naufragado por los desastres de la guerra por las convulsiones de la naturaleza y por las divisiones intestinas que en 100 combates hubo expuesto su vida valerosamente por libertar el suelo y que estaba feliz por los resultados de estas conversaciones por las que el pueblo le debe a Páez gratitud y admiración tenemos la paz le dijo Bolívar a Revenga y hace una advertencia a Roma lo que demuestra la cultura de Bolívar vamos como escipión a dar gracias al cielo por haber destruido los enemigos de la república en lugar de oír quejas y lamentos cual escipión aquel Publio Cornelio Escipión el llamado africano que libera a Roma de la amenaza de Cartago dirigida por Aníbal Barca miren la cultura de de Bolívar y Bolívar vuelve a decir el general Páez lejos de ser culpable es el salvador de la patria así que no habiendo culpados en Venezuela por causa de las reformas sería una violación de aquella ley sagrada abrir un juicio a cualquiera y prácticamente cierra el problema con Páez con esa decisión quedan molestos los defensores de la constitución y de las leyes tanto en Venezuela como en la nueva guerra ganada porque en el fondo quedaron sacrificados y quien sale triunfante de esto los que promovieron la insurrección ahí queda un malestar frente a la conducta de Bolívar frente a Páez pero entendiendo también la gravedad de llevar a Páez a una batalla a la muerte o a la cárcel conociendo pues todo lo que significó en la guerra de la independencia pero ahí queda ese tema por analizar esa amnistía que decretó Bolívar frente a Páez frente a Mariño dejándolos allá gobernando el departamento de Venezuela el departamento de Maturín fue un acto de verdadera debilidad dejó triunfo ante la revolución dejó un funesto ejemplo para el futuro bueno esas son las preguntas que que quedan pero hay que reconocer que de 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 continuar las hostilidades llamémosla de esa manera Páez tenía unos soldados que lo acompañaban que eran valientes y que prolongar esa guerra iba a tener muchas consecuencias muchos muertos mucha sangre que se iba a derramar creemos que Bolívar logró políticamente de forma adecuada aplicó una amnistía general a los revolucionarios eso habría costado muchos problemas vamos a ver cómo manejaría eso con con Santander y con todos los que esperaban otro tipo de de actuaciones después de hechos tan importantes y desofocada la rebelión de Páez Bolívar el 4 de enero sale de Puerto Cabello se encuentra con Páez se abraza con Páez con sus antiguos compañeros de armas de Venezuela ese mismo día entra con Páez en forma triunfal en Valencia donde recibió toda clase de 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 muestras de cariño y de entusiasmo luego el 10 de enero entra en Caracas dicen que fue colosal la entrada a Caracas ese 10 de enero pero ese ascenso a quienes defendieron a Páez se vio por los que sostuvieron la constitución y las leyes como una improbación de sus procedimientos y eso los convenció de que el libertador iba a insistir en el gobierno que traía desde el Perú con la famosa constitución boliviana por lo que la constitución de 1821 de Cúcuta tendría una corta vida al premiar a quienes habían tratado de despedazarla pero Bolívar también se le fue la mano en algo que vale la pena mencionar hubo unos batallones que habían abandonado a Páez y se ponían del lado de Bolívar el batallón Apure y los jefes de este batallón pues mire lo que hizo Bolívar esta parte si es cuestionable Bolívar les habló durísimo el que ese batallón hubiese abandonado a Páez y se hubiese pasado al general Bermúdez según Bolívar eso era falta de disciplina militar y que se había vulnerado esa disciplina militar como les parece pues ese tema tan tan complicado bueno dejemos ese tema de Venezuela con la rebelión de Páez sofocada por el momento y hablemos un poco de la nueva Granada y lo que llamamos los departamentos del centro centro entre Venezuela y y el Ecuador nunca gustó acá que Bolívar hubiese llamado a Páez salvador de la patria que le hubieran tributado tantos elogios molestó mucho los grados que confirió a quienes siguieron a Páez y también la indiferencia y el maltrato que dio batallón este de Apure a quienes se habían puesto de su lado todas estas cosas molestaron bastante aquí en lo que llamamos la nueva Granada Bolívar renuncia ante el Congreso que aún no se había reunido hace pública esa renuncia el 6 de febrero de 1827 era su cuarta renuncia recordemos que Bolívar lleva 14 años continuos de mando supremo sin embargo esas renuncias no desarmaron a sus contradictores de Bogotá de ningún modo las creyeron sinceras como no lo fueron las renuncias precedentes porque era la cuarta renuncia siempre se le acusó a Bolívar de que tenía pensamientos secretos en su famoso proyecto de presidencia vitalicia de constitución boliviana y la famosa confederación que estaba planteando de Colombia con el Perú y con Bolivia y el más grande contradictor ¿quién era? ya con toda toda la regla el general Santander más el doctor Vicente Azuero y Francisco Soto que de los que hablaremos en la historia más adelante en este momento estábamos muy jóvenes y van a tener una participación muy importante en la llamada conspiración septembrina Santander resuelve usar su pluma permanentemente a pesar de ser el vicepresidente de manera que escribe contra Bolívar en el periódico llamado La Gaceta de Colombia Azuero es periodista Vicente de Azuero y escribe en el periódico llamado El Conductor en ese periódico El Conductor ese periódico se costeaba con fondos públicos el gobierno Santander había suscrito 250 ejemplares del conductor y entonces circulaba en todas las provincias de lo que escribí estos articulistas eran muy comentados y el objeto principal de ese periódico El Conductor que dirigía Azuero era sostener los principios republicanos e inculcar la federación volver a la federación lamentamos que ese proyecto hubiese sido desechado en la constitución de 1821 y que si no se salía delante de la federación lo mejor era que hubiese la desunión de Venezuela del Ecuador y la nueva Granada o sea tal vez esa unión fue más artificiosa que cualquier otro tema separar a Bolívar del mando en fin hay quienes controlaron ese periódico los llamados liberales exaltados ahora a esos periódicos el conductor la Gaceta de Colombia pues también le salían contradictores varios periódicos sobre todo de Caracas de Cartagena el general Mariano Montilla en Cartagena dirigía esa plaza y allí había una fuerte oposición contra el vicepresidente Santander y sus amigos políticos Soto Azuero los cartageneros lo llamaban la facción de Bogotá y eso provocó que los militares se empezaran a enfrentar a los civiles eso fue un error porque excitaba a los oficiales militares Montilla con sus comunicaciones excitaba a los militares de Bogotá a que dirigieran al poder ejecutivo una exposición a favor de la constitución de Cúcuta y contra la presidencia vitalicia o heredada están los ánimos alborotados Santander era elogiado por los de acá los de Cartagena lo atacaban defendían al libertador Maracaibo defendía al libertador expresiones duras se utilizaron hubo quejas temores en fin todo por la famosa constitución boliviana definitivamente Bolívar se equivocó tremendamente al tratar de dárselas de constitucionalista puede que tenga una visión maravillosa que tenga porque que tal piensen ustedes en lo que hubiese sido de la gran Colombia con la unión desde Bolivia el Perú Ecuador Colombia y Venezuela ahí sí hubiésemos tenido un territorio lo suficientemente fuerte y grande para enfrentar los dos colosos que nos tienen como en un sándwich me refiero al Brasil y a los Estados Unidos ahí sí hubiera con qué decir aquí estamos presentes por un lado por otro lado si vemos la situación política hoy tal vez no hubiese sido lo conveniente miremos los problemas que tienen hoy Venezuela Bolivia el Perú políticamente o sea que ese sueño bolivariano pudo tener efectos positivos como pudo tener efectos negativos bueno yo creo que debemos dejar acá porque hay que analizar con mucha calma con más detalle todo lo que pasa entre Bolivia y el Perú van a permanecer o no van a permanecer afines al libertador con todo lo que está pasando en el norte va a haber ruptura recordemos que Bolívar viene desde el sur viene del Perú viene de Bolivia presuntamente con todo el apoyo que esos dos países Bolivia y el Perú habían adoptado la constitución boliviana si es verdad que hay ese respaldo bolivariano o no es verdad vamos a dejar eso para la próxima semana buena tarde buena semana ¿no?